Tú, tú, tú... Si yo fuera a Tampón Si yo fuera tampoco Si no era que fuera yo, suena la suerte a partir A ti para un cargador, a mí me escapa a ti Quisiera volverme a la iglesia, mi zona solo a ti Viene en mi corazón y viene en mi corazón Quisiera volverme a la iglesia, mi zona solo a ti Quisiera volverme a la iglesia, mi zona solo a ti ¿Y si yo era tan bonito? Pues era pa' qué Pa' qué tonteros de papillas Pa' qué bailarás a mí Y si yo era tan bonito? Pues era pa' qué Pa' qué tonteros de papillas Para que bailaras para mí, a mí me diera para mí, para mi amarte para mí, a mí me diera para mí. ¡Amen!